Quiero oír que el que más me diga, que mi amor es tu amor. Quiero oír que el que más me diga, que mi amor es tu amor. Quiero oír que el que más me diga, que mi amor es tu amor. Quiero oír que el que más me diga, que mi amor es tu amor. Quiero oír que el que más me diga, que mi amor es tu amor. Quiero oír que el que más me diga, que mi amor es tu amor. Quiero oír que el que más me diga, que mi amor es tu amor. Quiero oír que el que más me diga, que mi amor es tu amor. Quiero oír que el que más me diga, que mi amor es tu amor. Quiero oír que el que más me diga, que mi amor es tu amor. Quiero oír que el que más me diga, que mi amor es tu amor. Quiero oír que el que más me diga, que mi amor es tu amor. Quiero oír que el que más me diga, que mi amor es tu amor. Quiero oír que el que más me diga, que mi amor es tu amor. Gracias.